Bueno Pitu, estamos por acá en el cementerio Yo no sé Bueno, esto es un nuevo capítulo de Hoy estamos desde el cementerio Y les vamos a mostrar algo que pasa en este barrio ¿Asombroso o qué, Nauz? Eso puede ser impactante, de verdad que impactante Toma mi quinto Estamos ofendidos No queremos nada La anterioridad ha sido hoy Se nos volvió La antigua vamos a empezar con el cementerio Bueno, estamos desde la Escuela de Baile Fértigo Estamos con Y con Con el profe Y con otra integrante Y con otra integrante Muy bien Muy bien Oiga Vamos a algo muy particular por estos lados Detrás de nosotros Queda para el secretario Qué vértigo Qué vértigo el que me da Qué es eso de vértigo Vértigo de Escuela de Baile Escuela para la Comunidad para los Coderes Del barrio para el barrio Escuela de alza para niños, para adultos Proceso comunitario Nacido hace 11 años Escuela nacida en Ciudadela del Norte Ya se me ha pasado y te lo ven 1,20 años Ya he trabajado 2,20 años 2,20 años Cuéntanos a mi la verdad ¿Qué pasa en este barrio? ¿En qué barrio están? Barrio Vélez ¿Dónde está en el barrio? ¿A qué llegar a los barrios? Porque les he contado bien En la respuesta del 504 Eh... No sé si No, no sé si Ejaja Eh... Rarón era en una escuela No me olvides Al pasarle Es una escuela Hidma En el de floresterías, en el de la macanería, frente al cementerio. Cuando ya me preguntaba, ¿dónde está mi caballero? ¿Dónde está el cementerio? ¿De qué? Pues el cementerio. Aquí estamos con otros compañeritos de la escuela de vértigo, son como muy tímidos, ¿cierto? Pues el tema es tema de ver si no lo escuchamos, ¿cómo habla el muchacho? Bueno, él nos va a apuntar un poco de su proyecto de vida y lo que hace en él. Bueno, yo me llamo Pablo, pues tengo 17 años. Llevo ya en el antiguo... ¿Hasta que ya qué? ...12 años. Ah, ah. Estoy en el cementerio, estoy en el año 2012. Estoy haciendo técnico en la universidad de Calder, pasé al tercer semestre. Y, no, pues... feliz que las pueda recibir y ojalá sea mucho más tiempo acá. Quizás también nos va a apuntar un poco sobre su proyecto de vida en la universidad de Calderón. Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Ley. Tengo un 19 años. Tengo un año, cuatro años en la escuela. Trabajo. Próximo en el estudio. Pues... Ya vamos a ver, prima. ¿Qué va a tener este estudio? Sí. Sí. Oye, ¿y quién es Maracas Perú? Maracas. Maracas. No. Yo soy un macho abriguí. Anciano. Anciano. Yo no tengo ni cuidado con mi vida bailando. Eh... Yo, lo que... Yo, lo que ya veo, tengo mis años bailando. Tengo mil veintres años. countos alиляology. Llego hasta los aproximadamente Brasil años. Eh... Es muy raise. Maracas es un mal soñador, trabajador o manageador Eh... Se llama Trabajar por la Comunidad. Mi nombre es Uliaga, tengo 23 años, llevo 10 años en el cual es un vértigo. Estoy aquí a diario, soy de la Secretaría de ir a la escuela. Directora técnica. Pancreirá como se bajó al estado. No se sabe nada más. No se sabe nada más. Bueno, aparte de estar aquí en la escuela, en Guapas acabó el semestre de arquitectura. Y pues espero que se vayan mucho, mucho, mucho. ¡Oigan todos! ¿Dentrán haciendo cómo bailan? ¿Dónde están? Vamos a hacer unos acinturos, unos acinturos. Suaves. Este va a ser muy agilador. Sí. ¡Nos tracking montrerOUGH! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos operationales son Andalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad Canon! No lo dejamos. Muy bien. No van a poder comer pasta como nosotros, pero les deseo a ustedes que feliz cumpleaños que para la próxima turismo nos enseñó muchísimo. Oiga, antes de despedirnos, esta gente nos va a regalar donde nos podemos ubicar. Ok, directora América. Bueno, estamos ubicados en Avenida Pantalea, al frente del someterio de su carrera 25, número 44-21. Los pueden seguir en las redes como Facebook, como Vertigo González, en Instagram, Facebook y plataforma y en nuestra web page, Vertigo González, Escuela de Oro. Número. Número es 301-789-3325. Gracias. Estaba bastante bien. 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 ¡Gracias!